Yo no podría o no haría o no he hecho algo diferente por ser mujer. Yo he decidido o no ser mamá y me atengo a las consecuencias. Yo he decidido o no casarme y me atengo a las consecuencias. Yo he decidido o no vivir en pareja, vivir sola. O sea, todo lo he decidido no pensando en que soy mujer. ¿Sí me explico? Es muy extraño y no soy bien recibida por las feministas, créeme. Porque aún así, aún así, sí sé de lo que hablan.